¡Suscríbete al canal! ¿No está aquí, papá? Váyanse a casa, Santibán Rich. La mayoría de la gente piensa que el cerebro humano está dentro de la cabeza. Pienso en quién es Fernando VIII, el Ibericus Rex. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelencias! La China y España son un mismo país. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Silencio! ¡Ay, Fernando VIII! ¡Miserable Mujic! ¡Miserable Macario de todas! ¡Ay, Fernando VIII! ¡Ay, Fernando VIII! Tal vez ni yo mismo sepa quién soy. ¡Ay, Fernando VIII! 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 ¡Ay, Fuku! ¡Ay, Fernando VIII!